¿Qué pasa contigo? Dame, dame, dame de eso Papi, quiero darte un beso O quizás más que eso O quizás más que eso Papi, ya pasó lo más de ahora ¿Qué pasa contigo? ¿Qué te demoras? Yo solo quiero darte a tu ahora A tu ahora, a tu ahora Dame, dame, dame de eso Papi, quiero darte un beso O quizás más que eso 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 ¿Qué pasa contigo? ¿Qué te demoras? Yo solo quiero darte a tu ahora A tu ahora, a tu ahora Dame, dame, dame de eso Papi, quiero darte un beso O quizás más que eso O quizás más que eso Papi, ya pasó lo más de ahora ¿Qué pasa contigo? ¿Qué te demoras? Yo solo quiero darte a tu ahora A tu ahora, a tu ahora, a tu ahora A tu ahora, a tu ahora Dame, dame, dame de eso Papi, quiero darte un beso O quizás más que eso O quizás más que eso A tu ahora, a tu ahora, a tu ahora, a tu ahora ¿Qué pasa contigo? A tu ahora, a tu ahora, a tu ahora, a tu ahora ¿Qué pasa contigo? Yo solo quiero darte a tu ahora A tu ahora, a tu ahora, a tu ahora, a tu ahora Papi, ya pasaron varias horas ¿Qué pasa contigo que te demoras? Yo solo quiero darte a tu ahora A tu ahora, a tu ahora Dame, dame, dame besos Papi, quiero darte un besos O quizás más que eso O quizás más que eso Papi, ya pasaron varias horas ¿Qué pasa contigo que te demoras? Yo solo quiero darte a tu ahora A tu ahora, a tu ahora Dame, dame, dame de eso Papi quiero darte un beso Quizás más que eso O quizás más que eso Quizás más que eso Quizás más que eso Yo solo quiero darte a tu hora A tu hora, a tu hora Dame, dame, dame de eso Papi quiero darte un beso Quizás más que eso O quizás más que eso Dame, dame, dame de eso Que pasa contigo que te demora Yo solo quiero darte a tu hora A tu hora, a tu hora Dame, dame, dame de eso Papi quiero darte un beso O quizás más que eso 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 O quizás más que eso